Hola a mis kamikaze, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un nuevo video de Soapar Fun Destroyer y bueno, estamos con las noticias de la semana y en esta semana ya tenemos información de la nueva tarjeta que a continuación se las voy a decir, pero antes este es el primer video de una serie de 7 videos porque bueno, en el video anterior de Doom, en el gameplay de Doom Eternal, hice una apuesta con Lee la cual perdí y las condiciones eran de que si perdía, iba a subir un video por día, así que bueno, este va a ser el primero así que disfrútenlo. Si quieren ver en qué consistió la apuesta, pues lo pueden checar en el video anterior de Doom Eternal como quieran les voy a dejar un link en la descripción del video, sirve de que le dan un poco de apoyo a ese video así que bueno, vamos a empezar con la actualización semanal, como podemos ver en el calendario tenemos muchas cosas interesantes para esta semana. Podemos ver que el lunes no tenemos ningún evento, no tenemos nada pero ya a partir del martes empezamos con un evento de colección de tokens de fantasía durante este evento pues podemos ganar fichas ganando partidos PvP, abriendo paquetes PvP y abriendo casilleros PvP saltando ya después al miércoles tendremos un desafío de purga este desafío pues prácticamente el niño nuevo, este sufrirá daños continuamente y tendremos que actuar rápidamente para derrotar al niño nuevo enemigo y tendremos que escoger entre dos opciones, curar a nuestro niño nuevo o atacar al enemigo más rápido así que bueno, va a estar bastante interesante este desafío, lo tenemos que estar esperando para el miércoles el jueves tendremos un evento extra de recolección de tokens de 24 horas esta vez será de temática neutral y ya para finalizar con el calendario semanal tenemos la inclusión de una nueva carta ya se los había mencionado en el video anterior pero pues ya saben por políticas de confidencialidad no puedo revelar nada de esto pero pues ahorita ya ha sido liberada y tendremos una nueva tarjeta de la temática aventura llamada Tundereed, para poder obtenerla ya saben tendremos que completar el evento y obtener varias copias de esta nueva tarjeta las cartas que podremos usar para el evento para ir acumulando puntos van a ser la nueva carta Tundereed, Estanderas Muchas Lunas, Bebe Bucanera, Sheriff Carman, Heidi Calamidad Jimmy Cuentacuentos, Profesor Chaos, Hércules Clyde, Enjambre de Ratas, Catapulta Timmy y Cecil Stuart estas son las tarjetas que vamos a poder utilizar para ir acumulando puntos y poder ganar más copias ahorita les voy a decir las características de esta tarjeta porque la verdad está bastante interesante bueno como les había mencionado esta tarjeta va a ser una tarjeta de temática de aventura con un coste de energía de 4 va a ser una tarjeta rara y bueno es un cazador de cabezas volador que ataca automáticamente con una explosión cargada y no tiene un ataque normal la carta va a comenzar con 300 puntos de vida y alcanzará un máximo de 1326 el ataque se va a mantener igual que va a ser de 0 la habilidad de carga comenzará con 70 de daño y alcanzará un máximo de 309 explota automáticamente cada 5 segundos básicamente va a ser una habilidad de carga que va a dañar 309 al nivel máximo y 70 al primer nivel todavía hay que ver un poquito como va a funcionar esta tarjeta el jueves vamos a tener la tarjeta ya me van a dar una copia y yo se las voy a mostrar para que la puedan ver ahí con todo su esplendor me gusta el arte conceptual que tiene la tarjeta me gusta que parece que están de las muchas lunas se está invocando esta ave y me gustan los rayos que salen de ello ahorita pueden ver una imagen de como va a quedar en el juego prácticamente es un drone con la característica de que parece un águila o sea disfrazado de águila así que todavía queda ver como va a ser la animación de ataque y todo ese tipo de cosas pero pues el jueves vamos a tener la carta ya me van a dar algunas copias así que se las voy a mostrar rápidamente aquí les estoy mostrando una imagen de las estadísticas de la tarjeta a nivel 1 y a nivel 7 se me hace un poco raro porque está aumentando el nivel de ataque pero en varias imágenes de la tarjeta podemos ver que el ataque no aumenta para nada aún aumentando, creo que anda una imagen por ahí a nivel 5 y supuestamente la tarjeta no tiene ningún punto en el ataque así que habrá que esperar el jueves para ver si realmente va a aumentar el ataque o siempre se va a quedar en cero lo más probable es que se va a quedar en cero por lo que les acabo de mencionar así que bueno habrá que esperar la tarjeta así que estas son sus estadísticas hasta el nivel 7 y bueno que les pareció esta tarjeta era lo que esperaban la verdad yo no esperaba esta tarjeta se me hace un poco raro como que es una tarjeta así de último momento o se podría decir que no tenían otro personaje quien sabe ahorita estamos con el final de las Team Wars así que bueno ahí en la caja de comentarios me pueden hacer saber que opinan de esta tarjeta y voy a estar leyéndolos ahí todos los comentarios así que vamos a abrir el pack porque quedamos en primer lugar wey quedamos en primer lugar yo creo que con estos puntos ya podemos subir otra vez a la Liga de Oro que nos bajaron si ya estamos en la Liga de Oro así que vamos a abrirlo vamos a ver que sorpresa nos tiene este pack huele una legendaria por ahí wey ojalá que haya una legendaria ojalá 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 debe de haber una legendaria debe de haber una legendaria no ya no hay legendaria si hay legendaria si hay legendaria ay shilly francotiradora ay no 5 copies yo quería una legendaria está medio feo este pack la verdad y bueno ahorita ya quedamos otra vez en la Liga de Oro espero que nos mantengamos ahí vamos a pedir unas copies ya estoy a punto de mejorar a nivel 6 este el control mental yo sé que algunos me están cuestionando por estar aumentando esta carta pero wey yo la quiero a nivel 6 es un capricho déjenme vamos a donar algunas tarjetas y vamos a ir con unas partidas ok comencemos con la primer partida yo digo que a ver estoy un poquito abajo en el rango legendario quiero subir más este pero ay no me dejan no me dejan wey ok a ver vamos a usar la bebé bucanera pero primero vamos a hacernos ese Kenny porque siempre da la casualidad de que me la controlan mejor vamos a poner a Randy y vamos a yo digo que ese teléfono ya no ya no o tal vez si no creo que no no importa le bajamos un poco de vida ahora tratemos ese Dog Pop ya casi lo puedo subir a nivel 5 me faltan como unas 25 tarjetas wey o sea he estado comprando en la tienda constantemente pero ese Dog Pop lo voy a subir a nivel 5 yo lo sé yo lo sé a ver no no si se lo carga si se lo carga vamos wey canera tu puedes ahora vamos a poner aquí a la a la bruja esperemos esperemos y esperemos quien sabe porque ya no tocó con suerte el impulso ay no si si me la mato wey chale hey no 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 que 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 pasó ah no ya ya lo transformó un pollo ay dios mio mi internet esta bastante feo que provoca bugs pero bueno no está no está no está ya se murió ese primer teléfono ya es mío ahora vamos por el segundo no 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 otra vez la misma táctica Ah, ah, casi, casi, casi A ver, esperemos Vamos a poner a Kenny Tal vez no lo debe haber puesto, hombre Chansey lo mata a Jimmy Ah, genial Vamos a poner a Oh, genial, hombre Oh, perfecto, lo transformó a todos Perfectísimo, güey, perfectísimo Ahí está Ya, ese segundo teléfono, güey Ok, vamos con la segunda Ahora nos toca contra otro nivel 21 Ah, perfecto Voy a dejar que se acerque ese güey Y le voy a lanzar al Kenny Pero Voy a dejar que se acerque un poco más Porque me lo puede matar el rayo Eso es Acércate dos tanques, güey Por ahí debe tener a Papatini No, 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 no Ah, sí, 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 sí Ah, creí que me la iba a neutralizar la habilidad Creo que debí de haberme desecho más rápido de la, de la bebé El bebé Ah, Dios mío Yo creo que pueden Yo creo que pueden Yo creo que pueden Pueden, sí, pueden Sí, pueden, sí, pueden Sí, pueden, sí, pueden Ah, genial No, 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 no Sí, 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 sí Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos Eso fue bastante estresante Si le da un golpe Ah, genial Ah, perfecto El Jimmy No creo que se encargue del Del Ah, ahí está El primer teléfono, no creo No, 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 no Ese gallo, ese gallo, ese gallo Ah, genial Con que mate Ahí está Solo una nalgada Otra nalgada Ah, Dios mío Bueno, bueno, no importa No debe utilizar esa transmórfica Ahí, güey Ah, Dios mío Necesito deshacerme de Esa Bebé medusa Perfecto, ya se deshicieron de ella Ahora vamos a proteger A mi niño nuevo Ya, ya está ya Ya se acabó Ahí está Tres Dos Uno Sí, sí, sí Ahí va Ok, a ver Ahora sí Vamos con la segunda La tercera partida Qué extraño Mientras más va subiendo Más bajo es el rango del enemigo El nivel del enemigo Quién sabe qué onda Pero Ya ahorita voy a subir A los 6500 puntos Y de ahí me voy para arriba Lo siento Lo siento Por hacer esto Otro golpe Del sheriff Y ya Cargadito Yo digo que sí Alcanzamos a matar A uno de perdido No, no pudimos Ah, no Sí, alcanzamos a matar A Stan en grande Genial Ese pericazo No me dio Alguna de mis cartas Ah, tengo que tener Mucho cuidado Con el stand De las muchas lunes Ah, genial Perfecto, perfecto Estuvo bien Estuvo bien No, no, no Vamos a esperar Esperemos Esperemos Y Vamos a ponerle aquí El dog pup Listo Ahora que camino un poco Lo vamos a meter Transmórfica Y Ah, no, no Va a cargar No va a cargar No va a cargar No va a cargar Ah Bueno Al menos les bajamos La vida Al dog pup Eso es Se va a encargar Mi niño nuevo Y ya Ah, Dios mío Ahí viene Con su mindigo Double No, 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 no Ah Uf Casi Casi Casi, casi muero No, 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 no Esos pollones wey, esos pollones Y bueno hasta aquí le voy a dejar el video Espero que les haya gustado la información de la tarjeta La verdad no me esperaba este tipo de tarjetas Este tipo de tarjeta pero Pues habrá que ver el jueves Cuando me den una copia para poder mostrárselas Y para poder ver como se va a usar Y todo ese tipo de cosas Así que bueno hasta el jueves voy a subir el gameplay de la tarjeta Así que esténlo esperando Y bueno antes de irme quiero que pasen a la comunidad de Fondestroyer Donde van a poder encontrar muchas cosas interesantes También pasen al grupo de Discord de la comunidad de Fondestroyer Y también pasen al canal de mi amigo Leshovater Así que bueno no se olviden también de pasar a mi página de Facebook Y ahí publico algunas cosillas así que bueno Sin más que decirles hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!